¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Blanco Video Cover H&M! Hoy vamos a ir al evento de Keldeo en Pokémon Blanco. Para ello necesitáis el Keldeo de evento, además de los tres legendarios. Como veréis son los míos. Y una vez listos, entremos en esta zona. Parece que tu Keldeo quiere salir de su Pokéball. ¿Quieres sacarlo? Sí, ha sacado a Keldeo. ¡Oh! Fíjate que Pokémon sus clímenes de color Robisus te sacó la color Zafiri y se encuentran en la frente como en las leyendas. Este bot que está íntimamente ligado a la leyenda de Cobalión, Terración, Virisión y la de Keldeo también. Transmitida por todas las series. Creo que sería bueno que la conocieras. Tendré la experiencia de escuchar el relato de un anciano. Cuando los humanos iniciaron su guerra y el bosque fue pasar a llamar, un joven Pokémon perdió a sus padres. Desolado, el joven Pokémon creyó que no había esperanza para él. Pero entonces, Cabalión, Terración y Virisión adoptaron al joven Pokémon como si fuera su propio hijo. Cuentan que los tres Pokémon le enseñaron las habilidades y conocimientos necesarios para sobrevivir. El joven Pokémon no tardó en crecer y en adquirir una fuerza que dicen que superaba a los otros tres. Sin embargo, cierto día hace que el joven desapareció en el bosque para no volver. No motivo nadie lo sabe, pero yo pienso que los jóvenes en su temeridad asunilan siempre a vivir aventuras. Ahí están, Cabalión, Terración, Virisión. El reencuentro. Parecen muy contentos de reencontrarse después de tanto tiempo. Diría que los que quieren transmitirle a Caldeo, Cabalión, Terración y Virisión quieren enseñarles al sable místico al Caldeo. ¿Quieres que lo aprenda? Como no puede aprender más de cuatro movimientos, le vamos a quitar malicioso. Uno, dos y ¡puf! Ha olvidado, malicioso y aprende sable místico. Por fin, los tres han podido completar la tarea que tenían pendiente. De no haber sido por ti jamás seguro hayan reencontrado en este bosque de distintos recuerdos. Deben estar muy contentos de haber conocido a alguien con un corazón tan grande como el tuyo. Alejón, vuelven a sus Pokémon ahora. No pueden estar todo el día fuera. Tres y cuatro. Y bueno, esto es todo. Hasta los próximos vídeos.